La comunidad sorda cuenta con el centro de relevo desde hace 20 años. Ha sido su aliado de comunicación en diferentes contextos, como lo es el familiar, el académico, el laboral, etc. De esta manera se han eliminado y se eliminan barreras de comunicación e información a través de este servicio. Centro de relevo es el resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC y FENASCOL. FENASCOL día a día trabaja por los derechos de las personas sordas. Centro de relevo cumple 20 años y para celebrarlo queremos crear un contenido de multimedia, un video con mensajes de personas sordas. Así que te invitamos a que grabes un video corto contándonos cuál es tu seña, la ciudad o municipio en el que estás para saber desde dónde envías tu mensaje. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante para ti el centro de relevo? Lo haremos de esta manera, veamos. Mi seña es esta, yo vivo en Bogotá. Para mí el centro de relevo es muy importante porque puedo pedir domicilio a través de la campaña de relevo de llamadas y me traen la comida de manera inmediata. Realmente es un servicio de calidad porque permite la comunicación. Ya lo saben, graben un video haciendo lo mismo que les hemos mostrado. Su seña, el lugar donde viven y lo van a publicar en el Facebook. Postéenlo a través del hashtag CR20 años. Nosotros desde FENASCOR vamos a estar muy atentos a recopilar todos estos videos hasta el día 10 de junio. Y el día 13 de junio publicaremos un gran video con todos sus mensajes. ¡Anímate! Digámosle al mundo por qué centro de relevo es importante para los sordos de Colombia. Digámosle al mundo por qué centro de oflisted. Digámosle al mundo por qué centro de relevo es también bangingar! y en el web esto us De Itaña y página balas. Y también a de 10 de junio. ¡Nosotos! Y ya estátim. ¡HastaMPANualратa. Gracias por ver el video